Nunca deberías enfadarte con tu mejor amigo, pero mucho menos cuando salvar tu vida depende de él. Si te adentras en el bosque de los perdidos y desvelas el secreto del árbol, llegarás a mundo aparte, el lugar más maravilloso o más terrible del mundo. Si logras salir de allí, serás para siempre mejor. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com